El mapa cambia. Peces, voladores, que te miran de manera extraña. Son figuras. No es empujable nada. Bueno, vale. Vamos por aquí mismo. La habitación vacía. No, vacía los cojones. ¡Uy, buah! Cuando te ven, aceleran o qué? Una llave. Eso es bueno. En principio la mamorra no la voy a topografiar. Vale, no hace falta. ¿Quieres abrir la puerta con llave ya? Sí, claro. Detrás de las puertas con llave hay cosas buenas siempre. ¿Ves qué bueno? ¿Qué es eso, tío? Slimes. Gotas de agua. Hay goteras en la mazmorra. Vale, si me ven que... Nada, tío. Eso es el compás. O sea, ya sabemos dónde estamos. Vale. Y esto no se puede empujar. No, tiene pinta de que esto era coger la brújula, que el compás. ¿Compás es brújula en inglés? Sí, sí, es típico... Que era un false friend, ¿no? Que se llamaba. ¿Ok? False friend, ¿no? Que era un nombre que pensabas que era una cosa y en verdad se enfocaba otra. Ah, sí. Hace un barrio, ¿no? Horizontal. Por ejemplo. Vale. Esa puerta parece de típica puerta de mata todo y se abre. Sí, sí. Bien dejada al abajo al final. Claro. Esta de aquí... nada. Conecta en principio. Sí. Y esto en principio está todo abierto. Así que seguimos. Buah, tío, claro. Ahí dices, tío, va. Me han agorralado. Bueno, no pasa nada. Esto no va a la vida. Y eso se ha quedado un poco tonta, ¿no? Sí. Vale. Estás en modo... ¡Ah! No se ha quedado tonta. Has pillado un reloj. Ah, no me he dado ni bueno. Por eso se había quedado parada, ¿no? Sí. Vale. 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 Es de entrada. Estoy repasando, pero en verdad solo queda derecha arriba arriba, ¿no? Vale. Vale, en verdad. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. Hay que es donde has hecho la puerta que se abría. O sea, que seguimos avanzando. Vale. No mueren de un toque. Pues si no mueren de un toque, quedarte ahí a esperarlos igual. Ya. Tiran boomerangs. Tiran un rango los boomerangs. Madre mía. Uf, qué cabrones. Uhhh. Y te quedan un corazón entero. Uhhh, estoy muerto, tío. No, el cuerpo a cuerpo te queda solamente... Medio, ¿no? Sí. Pues... ¿Qué es lo que te queda ahora mismo? Madre mía. Sin presión, ¿eh? No, no. Para nada. No, no. Venid por aquí. Cuando tienen boomerangs por eso se quedan quietos. Hijo de puta, tío. Ven aquí. Te estoy esperando. Cabrón. Cabrón, ven. Hay que hacerle baiteo. Ahí está. Llave, ¿no? Siempre la llave, ¿no? Antes. Sí, pasa que ahora creo que voy a morir. Voy a empezar la... Ah, bueno, no. Que estos son... ¿Esto es el mapa? Sí, tío. De puta madre. No me rodeéis, ¿eh? Gotas de agua. Son muy inteligentes, tío. Son más que nosotros. ¡Oh, no! Digo, la ha avanzado una vez. La ha avanzado tres, tío. Madre mía, tío. Esto es de morir, ¿eh? Sí. A ver si pillamos ya. Y hay que empezarla toda otra vez, ¿no? No, porque tienes el... Rújula está al menos. Vale. Pero claro, las habitaciones están reseteadas, claro. ¡Ah! ¡No! ¡Corre! Cuidado. Vale. Vale, vale. Sudando. Sudando. ¿Y esta gente, tío? ¡Uh! 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 ¡Vete! ¡Vete de aquí! Las gotas asesinas, tío. Son súper inteligentes, tío. A veces se mueven dos, a veces tres. Y con eso te despistan totalmente, tío. No te lo esperas y ya estás. Vale, tío. ¡Hombre! ¡Gracias! Vale, intentaré seguir subiendo. One more time. ¡Adiós! ¡Es fuego! ¡Oh! Uf! ¡Qué cabrona! ¡Uf! ¡Uf! Una llave. Esa, ¿no? Sí, por qué haces la escalera un poco, ¿no? ¡Uf! Vaya, 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 dispararé. ¡Los... ¡Buff! ¡Buff! Aquí no sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí estoy más muerto que vivo, tío. Madre mía. Sí, sí, la cara de cadáver que tienes, vamos. mejor no entran y no de momento no sé si hay algo este sí que va a ser contador de muertos del bueno de tres vidas a estar empezado a dicho no empiezo yo pero de una curiosidad estoy notando que ese cuando la pantalla es como hacia arriba le cuesta base con la fe de lateral tíos una vida de la edad puta madre que los parió yo aquí detrás estoy guay no voy a hacer mucha cosa el más rico del cementerio a ver si esto no se puede matar así es mejor este que el otro así a lo mejor me dan un corazón y ya luego me lo pienso si hubo un ava te dan dinero help me me ha dado algo una llave tienes dos a ver no me gusta socorro socorro o sea que te dan una bomba por algo es seguro porque son tan random los movimientos de estos bichos son murciélagos random o sea que te dan una bomba por lo que decía mirar ante esta puerta entra entra normal verás que se mueve muy bien la cámara calentó pero no se mueve perfecta el scroll es cojonudo y cuando adiós adiós de puta madre no pero voy a atravesar lo de los perros pero que son las solas esta pantalla es que antes ha pasado por eso me refería no sabía y en cambio cuando subes hacia arriba el scroll va mucho peor no puedo disparar desde la puerta que lo sepas no jodas no estoy jodido ya si los tienes ahí vigilando la puerta eh ya tío para que no pareces corre corre ahora que están tirando el boomerang que no se mueven cuando tienen el boomerang tirado no se mueven ya pero bueno tío estoy muerto madre mía me han pillado rascándome el ojo del culo tío del de la cara jajaja jajaja vamos ahora si lo voy a explicar porque no me ha dado tiempo el scroll hacia arriba es muy lento va trompiconado y el de la derecha muy fino en general eso si no recuerdo mal porque lo leí para el mario 3 es porque la consola no estaba preparada para tener scroll vertical solo horizontal ok entonces el movimiento horizontal no le cuesta generarlo le hace muy suave que curioso tío y el vertical o sea no es que esté el juego mal es que es la consola la consola físicamente no podía hacerlo vale a ver si mato a esta centuja tío eh antes de que me den por culo tío más me voy aquí e intento hacer la habitación esa que decías eso es muy chunga tío no está esto es una mierda tío esto no es tío es la de arriba a la derecha la de arriba a ver vete subo a ellos pues sí venga acabando con todas las cobras ninja entonces la de la derecha pues yo creo que si tienes tres vidas ahora que tengo que matar a toda esta gente y esquivarlo a las bolas no está si yo creo que sí pues ya está jodido tío intentarlo el mapa es muy genérico tú crees que hay malmorras abiertas como abiertas y aunque el mapa del mundo es abierto si si ha sido aquí porque he decidido ir a la derecha vale y si hubiera sido a la izquierda bueno si así que quien sabe ya de vuelta no me dan si no iba a decir ha sido porque no te ha dado porque has pasado mal te voy a hacer una cosa buena tanto morir y tanto hacer cosas raras llevas 117 rupias ya bueno pero son normal no no por el escudo si hiciera falta esas cosas vale vale no está el bicho no se ve que no y a la derecha que había no lo sé el mapa si el mapa o no una bomba no las bombas creo que hay una bomba hay bombas será por algo si igual es más adelante igual es más adelante igual es más adelante uff vaya el lagazo uff esquivado ahora una vez que pillan la dirección ya no paran ya ya es lo que he instruido ¿te ves? y por eso me he salgado pero vaya no tengo llave si tienes dos no tengo dos puta madre genial genial maestro también sube gotas de agua asesinas si nunca se sabe por dónde te saldrán pero van cerrando el cerco cuando digo más 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 culo de momento me da dinero una rupia en la otra puerta había para subir si ojo dodongo dislike smoke a dodongo no le gusta el humo vale que lo sepas quieres que avance si claro es un consejo ¿no? que te da el señor pero no le pegues se ha enfadado ¿por qué le pegas al viejo? no lo sé te ha dado un consejo y va y le pegas dodongo dislikes smoke a lo mejor tengo que apagar el fuego ¿no? yo creo que este señor no es dodongo dodongo es otra historia ¿no? yo creo que dodongo es el malo vale y te está dando una pista en plan no le gusta el humo ojo que al malo no le gusta el humo las bombas y las bombas hacen humo venga y yo es mi teoría es una buena teoría muy buena teoría uff vale de lejos de lejos es lo suyo tío si además te recuerdo que no me pille ningún puto gomerang bueno si estás de cara no pasa nada idiota tío no sigo insistiendo tienes que aprovechar más cuando ellos disparan como este se queda medio tonto vale y aquí ya vamos aquí ya placer corazón y bombas todo lo tienes todo dame el power máximo de bombas 8 vale pues entonces ya puedo empezar a poner alguna donde me plasca coño por ejemplo no le has hecho daño ¿no? no vale vamos a estudiarlo un poco más pero hace humo ¿eh? un corazón a tope ¿no? si, si de hecho es la previa a la fase final ¿no? ¿es la previa? bueno estás al lado si ¿no? de lo que marca la brújula ah te marca una trifuerza eso era el boss eso era el boss venga ok bien ¿no? ase ¿no? ase o las ase ase o . Gracias.